Desaparecerán IE y Tribunal Electoral. Pocos lo ven venir y hay quienes no creen que ello pudiera suceder, principalmente aquellos involucrados con su operación. Pero todo hace indicar que el proceso electoral que está por concluir es la despedida para el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Y es que con la planadora que prepara Morena a nivel nacional, muy al estilo del PRI de Díaz Ordaz y de Echeverría, no se vislumbra en ningún obstáculo para el denominado Plan C. Ya ayer se dio a conocer una más de las encuestas fantasma de Morena, con la cual pretenden justificar su venganza contra el Poder Judicial. Quienes están enterados de las letras chiquitas del paquete de reformas salido del hígado de Andrés Manuel López Obrador, saben que uno de los pasos a seguir es la desaparición, entre otros muchos órganos, de los institutos electorales de los estados, así como de los tribunales electorales de cada entidad, por considerar que caen en duplicidad con las funciones que realiza tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que lo mejor para Jaime Carachure y para Salvador Hernández Gallegos sería que dejaran de clavar la uña tan descaradamente, porque más pronto de lo que imaginan deberán rendir cuentas. Ni siquiera Fernando Alférez podrá interceder por su excompañero Chava, porque van por él.